No, 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 yo creo que no. No, no. Yo ahora mismo creo que no, ojalá. Yo estaría muy contenta, pero tal y como están las cosas en este momento, no. Tendría que haber un trabajo muy intenso para lograr despertar a la población de este sueño consumista en el que estamos viviendo. Nosotros éramos una generación que habíamos vivido con pocas cosas. Nosotros desde que empezamos a trabajar en aquel momento trabajábamos de una manera, desde un punto de vista solidario, porque íbamos solidarios con nuestra propia familia. Esos sueldos iban derechos a casa y luego nuestros padres, nuestra madre nos daba la paga. Pero creo que poco a poco la sociedad de consumo nos ha desgastado y entonces vivimos mucho más solos, muchos más independientes, es verdad, pero también mucho más solos. Yo creo que sigue muy vivo. Lo más que habrá una generación que desapareceremos y que luego ya posiblemente no. Todo cambia. Las cosas no viven eternamente. Que están los libros. Se sabrá. Pero de momento sí mantenemos vivo. Porque no ha habido, sobre todo porque no ha habido reconocimiento. No tanto ya reparación, ni dinero, no ha habido reconocimiento de que eso fue así. Durante estos 43 años nadie ha dicho efectivamente. Hubo un daño injustificado, que eso estaba muy de moda, ¿no? Frente a un montón de gente desarmada que solamente íbamos a hacer una asamblea. Nunca ha habido reconocimiento por parte del Estado de que eso fue así. Se sigue manteniendo la historia, si tú lees, es que lo que había dentro éramos terroristas. O sea, que había gente dentro, que había terroristas dentro y que teníamos armas dentro de la iglesia. Y esa versión, que es la que circuló por todos los medios de comunicación, no se ha desdicho. Nadie ha dicho, mentira, eso no fue así. ¿Qué va a pasar de aquí a 100 años? Que habrá historiadores que buscarán y encontrarán que fue un acto terrorista. Que habrá gente que interpretará que fue un acto terrorista. Digo yo, para mí lo más doloroso es ese no reconocimiento. Siempre me queda la rabia de lo que sucedió y sobre todo de que no se haya reconocido. ¿Qué va a pasar de aquí a 100 años? Me estoy dando cuenta de que no. Me estoy dando cuenta de que no. Nunca me lo había planteado. Yo pensaba que en una casa donde han estado en huelga, donde han participado en movilizaciones, donde participaron en el entierro, no lo cuentes en tu casa. No se lo cuentes a tu gente. Yo eso no lo entiendo. No sé por qué sucede esto. No sé por qué nosotros no hemos sido capaces de transmitir a nuestros hijos todo eso. No lo sé. Ese es un fenómeno que a mí se me escapa. No lo sé. Lo que estudiamos es todo antiguo. Nada. No hay historia moderna. Yo pienso que en las escuelas se podría contar lo que nosotros estamos contando ahora mismo. Es cómo vivimos eso. Cómo vivimos y de qué se trataba y qué queríamos hacer. Sí, claro. Sí, claro, claro. Yo creo que sí. Porque si no, hubieran hecho, o sea, después de la muerte, después de que eso sucedió, y después de que la transición acabó y que el PSOE, a las elecciones creo que en el 82, ha habido sucesivos gobiernos, ninguno ha hecho ningún esfuerzo por reconocer esto. Bueno, no he tenido ninguna voluntad de reconocer esto. O sea, está claro que en este estado hay sectores que han apostado por el olvido, claramente por el olvido. No olvidan los sufrimientos de una gente que son innegables, pero sí los de otra. Parece que no se merece el mismo reconocimiento. Creo que eso está sucediendo. A mucha de la gente que participamos ahí nos ha marcado una forma de hacerlo y de participar en la sociedad. Que no lo olvidamos y que nos ha conformado. Que tú eres como eres por las cosas que te van conformando. Y una de las que más me ha influido ha sido todo ese proceso de solidaridad del 3 de marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!